No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Trampa del Amor. Estoy tan asustada de pensar que Aizy hará que se enamore de ella de nuevo. ¡Ay, no! ¿Cómo crees, amor? No importa cuánto me aleje, Kerem, o intente dejar de pensar en él, no lo dejaré. Haré todo lo que pueda para ganar su corazón. Y volveremos a estar juntos. Un nuevo episodio de La Trampa del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama.